¡Arriba mami! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora... ¡Arriba! ¡Este aquí arriba! ¡Ahí! ¡La mano aquí! ¡La mano aquí! ¡No tengo algo como usted levantando así! ¡Ah! ¡El portón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Agárrate de arriba! ¡Agárrate de arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube el pie! ¡Sube el piecito! ¡No! ¡Sube el pie! ¡Se suben aquí! ¡Se suben allá! ¡Ahí arriba! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Arriba mami! ¡A naranja! ¡Alios! como el otro o el otro? al naranja aquí mira, eso un poco por arriba no, ya no quiso